Vamos a preparar pudín de chía. Este es un tentempié ideal para tomar entre horas, también podemos tomarlo de postre, o para tomar en el desayuno. ¿Por qué? Porque sacia mucho, nos va a quitar el hambre rápidamente, porque la chía es una semilla que tiene muchísima fibra. Además, tiene hierro, tiene magnesio, tiene calcio y tiene muchas proteínas, por lo tanto va a ser una merienda proteica en el caso de que lo tomamos para merendar. ¿Qué tiene esta receta? Lleva 3 cucharadas de semillas de chía, semillas de chía naturales, que no vayan procesadas de ninguna manera, 150 ml de leche de coco o bebida de coco, también que sea natural y que no lleve azúcares añadidos, y lleva una cucharada sopera de vallas de goji. Vamos a ponerles vallas para que le dé un poquito de sabor más dulce. Esta receta es muy sencilla, vamos a tardar un minuto en hacerla prácticamente, porque lo único que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes. Primero vamos a poner las 3 cucharadas de chía, lo podemos poner en un cuenco como estoy poniendo yo aquí o en un vaso también. Vamos a preparar muchos vasitos pequeños y así tenemos diferentes pudins para tomar en días alternos. Vamos a poner una cucharada de vallas de goji, esta receta se puede hacer con vallas de goji, con frambuesa, se puede hacer con cacao, con canela, cualquier cosa que le pueda dar sabor. Y vamos a poner por último la bebida de coco, bebida de coco natural sin azúcares añadidos. Pues ya está, esa es toda la elaboración. Lo único que tenemos que hacer es mezclarlo bien para que todas las semillas queden hidratadas, queden bien mezcladas con la leche. Y luego lo vamos a dejar reposar en la nevera más o menos unas 3 horas, porque esto tiene que solidificar. Ahora mismo veis que es líquido, pero lo que va a hacer es hidratarse la semilla y entonces va a quedar un bloque. Va a dar esa sensación de pudding, de yogur, de algo más denso, que es lo que realmente nos va a saciar y nos va a gustar para tomar entre horas. Pues ya lo tenemos, simplemente esta mezcla va directa a la nevera. Ya tenemos el pudding listo. Simplemente lo hemos sacado de la nevera y ha quedado solidificado. A veces las semillas no quedan tan uniformes como lo vemos aquí, entonces simplemente lo movemos un poquito y quedará perfecto. Porque hay veces que se amalgaman en una zona del cuenco y hay que mezclarlo bien. Ahora ya lo podemos adornar con lo que queramos. Yo voy a poner unas frambuesas y unas vallas de goji por encima, aparte de las que hay dentro mezcladas, para que quede más bonito y para que también le dé ese toque dulce. Podemos poner frutos rojos, le podemos poner manzana en taquitos, lo que queramos. Pero así nos va a quedar la presentación mucho más bonita y ya lo tenemos. Esto se puede guardar en la nevera unos tres días, cuatro días y lo vamos consumiendo cuando nos apetezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!